Las elecciones seccionales se aproximan y en Guayaquil, la Corporación Registro Civil comunicó que extenderá sus horarios de atención a partir del lunes 23 de enero del 2023. El trámite más solicitado es la renovación de la cédula de identidad, requisito obligatorio para ejercer el derecho al voto. En las últimas dos semanas, de acuerdo con los datos que emite la entidad, el promedio diario es de 1.300 cédulas y ha incrementado su producción hasta 1.600. El funcionamiento será de esta manera. A partir del lunes 23 al viernes 27 de enero, el horario de atención es de 8 a 18 horas. Atenderán en las oficinas de la Marta de Roldós, Crijón, 25 de julio, Aeropuerto, Terminal Terrestre y Pozorja. En tanto que el sábado 28 de enero abrirán las puertas de 8 a 18 horas en la matriz de la Marta de Roldós y Pozorja, de 9.30 a 14.30 en la Terminal Terrestre de Guayaquil. Mientras que el lunes 30 de enero y el sábado 4 de febrero, la entidad municipal cédulará a los usuarios de 8 a 18 horas en las oficinas matriz del edificio Crijón, 25 de julio, Aeropuerto, Terminal Terrestre, Pozorja y World Trade Center. Mientras que el domingo 5 de febrero, día de los comicios seccionales, los interesados podrán obtener el documento de identidad de 7 a 13 horas. Recordar que la cédula vencida o expirada también será válida para estas estaciones seccionales. Para Última hora Ecuador, Erika Vera.